Las noticias, protagonistas, y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las nueve en punto de la mañana de este viernes diez de noviembre del año dos mil veintitrés. En este momento, a las nueve en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así que muy buenos días a todos los que nos están viendo por acá. Quiero, aquí recibo el saludo de Nélida, Nélida, Almeida, Michelle y Camil desde Ginebra. Hugo Boscán está en Jativa, Valencia, España. Juan Bautista González en una Caracas donde los días brillantes de la Navidad tratan de sacar del cielo a los días lluviosos de noviembre. María Isabel Vargas Rodríguez nos saluda desde Palmersville, en Tennessee. Henry Moreno Hernández, a ver, no saludo, se me saltó aquí, desde Atlanta, Elizabeth Araujo, desde España. Saludos, Elizabeth, dice siempre te escucho como lo hacía en Venezuela. Carlos Cuevas en Filadelfia, Alfredo y Marianela en Dulcinela, Toronto. Gloria Herrera en una Bogotá nublada y fría. Doña María Alicia Sifontes, ya esperando la carta. Bueno, la estoy tecleando. Mañana le llega. Gracias por estar pendientes. A Eda Bon desde Orlando, Magaly Hernández en Dublín. Chere Ramos, muy feliz viernes. Tengan todos. Edgar Bravo en Madrid, Guillermo Lozada en Georgia, Gerardo Cerrado en Doral. Feliz día de los veteranos. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y como dijo, ¿quién dijo bien? Chere Ramos. Chere, estoy contenta. Viernes, feliz viernes. Laura Rodríguez, hoy con la guapura subida, está encargada de la producción general. Muy buenos días a todos. ¿A dónde vas a partir de acá, Laura? Porque esa belleza no es para el estudio. A un evento que tiene el señor Rondón esta tarde. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción de la informativa. Buenos días, María Sofía. Muy buenos días, feliz viernes para todos. En la edición y montaje está Jesús Carreño y Carlos Prato en los controles. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Andrés Avelino, San León Magno, San Demetrio de Antioquía y San Justo de Canterbury. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, continúa la luna menguando en Libra. La luna de Libra es la luna de la paz, la armonía, la luna del equilibrio, es la luna de las reconciliaciones, reconciliaciones de cualquier tipo. Es la luna también para que usted pueda llegar a un acuerdo, algún arreglo donde todas las partes sean beneficiadas. Y esa luna estará allá arriba hasta la 1 y 39 minutos de mañana sábado, 11, cuando entonces menguante entrará en Escorpio, y en Escorpio permanecerá por todo el resto del fin de semana. Por el día de hoy, entonces, luna menguante en Libra, sol en Escorpio, para este viernes 10 de noviembre del año 2023. Hoy es el día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo. En 1999, se celebró en Budapest la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. Es también el Día Internacional de la Contabilidad. Contabilidad. El Día Internacional de la Contabilidad se creó en 1972 por iniciativa del Instituto de Contadores de California. Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino. La idea es dar visibilidad a los pacientes y a sus familiares que padecen algún tipo de tumor neuroendocrino, así como concienciar a la población en general y al gremio médico y sanitario acerca de la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. En Estados Unidos, mañana será el Día de los Veteranos. Claro, como cae mañana sábado, el día feriado es el de hoy. Ya decía yo que no había nada de tráfico en ninguna parte. El origen del Día de los Veteranos se remonta al fin de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania aceptó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Mediante el Día de los Veteranos, en Estados Unidos se rinden homenajes a aquellas personas que en su momento formaron parte de las Fuerzas Armadas del país y arriesgaron sus vidas para servir a Estados Unidos. Repasando nuestra agenda para el día de hoy, vamos a comenzar en Bogotá con el periodista David Parra. Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, fue liberado ayer por el Ejército de Liberación Nacional. En Madrid vamos a conversar con Ángel Expósito, el conductor de la linterna en la COPE. El regreso del terror a España, el sicariato a propósito del atentado que sufrió ayer Alejo Vidal Cuadras en Madrid. Y por supuesto hablaremos también de la situación política en España, luego del acuerdo en Bruselas entre el PSOE y Junts per Cataluña. En Los Ángeles vamos a conversar con Mireia Vilanova. Mireia es productora de cine, es crítica, es miembro de BAFTA y con ella vamos a hablar del final de la huelga de los actores en Hollywood. ¿Qué viene ahora? En Buenos Aires vamos a conversar con Marcos Colombo. Con Marcos vamos a hablar de quién es Ben Emerson. Ben Emerson, el antiguo abogado de Alcueda, es quien ahora defiende a Nicolás Maduro de las acusaciones por delitos de lesa humanidad allí en la Corte Penal Internacional. Este jurista británico tiene más de 25 años de experiencia en casos de alto perfil internacional, desde clérigos fundamentalistas hasta Julian Assange. El futuro del dictador chavista está ahora atado a sus presentaciones ante la Corte de la Haya. Bueno, se buscó alguien digno de su horma, el señor Maduro, ¿no? El que era abogado de Alcueda. En Washington vamos a, no, perdón, en Huntington Park, California, vamos a conversar con Rosario Marín. Ella es del partido republicano. Los republicanos de la Cámara de Representantes cerraron la semana cancelando las votaciones sobre dos proyectos de ley de financiación de la línea del partido en el lapso de 48 horas. Un revés para el nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson, y una señal de una disfunción persistente en la Cámara antes de una fecha límite de financiación. Aquí en Miami también vamos a conversar con Aura Cecilia Colmenares, quien está organizando un evento, celebración del centenario del maestro Alirio Díaz. Esto será aquí en Miami y para evocarle y escuchar su música viene otro gran guitarrista venezolano, Luis Cea. Nuestro foro en el día de hoy, después de la guerra, ¿qué? El futuro de lo que va a ocurrir en Gaza inquieta a todos. Esto lo vamos a conversar con Antonio Alonso, él es profesor de relaciones internacionales en la Universidad San Pablo Seul en Madrid y nos acompañará también el internacionalista César Niño en la ciudad de Bogotá. Bien, repasamos las efemérides de este viernes 10 de noviembre. En 1483 nació en Eiseleben, Alemania, Martín Lutero, teólogo y fraile católico agustino, impulsor de la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. La reforma protestante del siglo XVI llevó a una división de la iglesia católica en numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación del protestantismo. El protestantismo es la religión predominante en el norte de Europa, en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, las islas angloparlantes del Caribe, parte de África. El 11 de noviembre, perdón, el 10 de noviembre de 1775 se crea el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Los marines de Marines Corp han servido en todos los conflictos armados de Estados Unidos, alcanzando notoriedad en el siglo XX, específicamente en la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El 10 de noviembre de 1925 nació Richard Burton, un gran actor británico, fue nominado ocho veces al Oscar y nunca lo ganó. Imperdonable. Gran, 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 gran actor y pasa la historia, entre otros detalles, porque se casó dos veces con Elizabeth Taylor. Sí, reincidió con la señora Taylor. El 10 de noviembre de 1938 murió Mustafa Kemal Ataturk, el fundador y primer presidente de lo que es hoy por hoy la República de Turquía. El 10 de noviembre del año 2007, en la décimo séptima cumbre iberoamericana de jefes de estado en Santiago de Chile, el rey de España, Juan Carlos I, estaba sentado al lado del presidente del gobierno español en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, y entonces, un poquito más allá, peroraba y peroraba Hugo Chávez. Tenía hartos a todos, y el rey de España se inclinó para verlo de frente y le soltó, ¿por qué no te callas? Los venezolanos lo recordarán siempre con simpatía a Juan Carlos por esa expresión. Y el año pasado, el 10 de noviembre, Rafael Cadenas ganó el premio Cervantes de literatura, que todavía estamos celebrando. Vamos a las efemérides musicales. En 1928 nació el gran, el maestro de los maestros, Ennio Morricone. El 10 de noviembre de 1939 nació Hubert Luz. Hora de hacer contacto con Hany Martínez, World Abogada de Accidentes. Hany, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en nuestras oficinas, nuestro equipo, trabajando 24-7, para todas las personas que están en un accidente los fines de semana, en las noches, los viernes en las noches, y queremos recordarle que en la Florida usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Si usted nos llama en el día 15, en el día 16, pues es demasiado tarde y puede perder todo el derecho. Así que no confíe en los seguros, confíe en tener un abogado desde la escena del accidente, especialmente cuando no le cuesta absolutamente nada. Y ya Hany se lo acaba de decir. Ellos trabajan 24-7, de manera que el teléfono de Hany Martínez, World, usted la debe tener en la memoria de su teléfono celular, porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Se lo digo de seguidas. 855-55, 855-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Hany, ¿por qué es importantísimo contactarte a ti y no a cualquier otro escritorio de abogados? Bueno, es súper importante porque cuando usted nos llama a nosotros, número uno, a lo mejor usted dice, oh, es Hany Martínez World y es los abogados que salen con la canción y con el 855. Para la compañía de seguro, sabe que somos una compañía que tenemos más de 10 años especializados en accidentes, que tenemos un equipo que si no da el dinero que estamos peleando, tenemos un equipo de abogados que van hasta el final y ganan los juicios, como hablamos, al primer, en principio de año, cerramos un caso por exceso de 100 millones de dólares. Acabamos este mes pasado cerrar un caso por 1.7 millones. La semana pasada cerramos un caso por más de un millón de dólares. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la compañía de seguro sabe que si no nos dan la oferta que le corresponde a nuestro cliente, tenemos abogados que van a ir a juicio y van a ganar en corte. Por eso es que usted necesita abogados especializados en accidentes. No llame a cualquier abogado, llame a Hany Martínez World. Le repito el teléfono, 855-55-855-55, que equivale a 855-365-6755. 755. ¿Algo más, Hany? Esto es todo. Estamos aquí. Pase por nuestras oficinas en Miami Lakes a visitarnos. Por allí pasaremos. Muchísimas gracias, Hany. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hany Martínez-War, abogada de accidentes. El Editorial con César Miguel Rondón. Hoy el editorial no va a ser mío. El editorial de hoy va a ser un texto que ha escrito la brillante, valiente, nuestra muy admirada Joanny Sánchez, la periodista cubana. A propósito de los 34 años del derribamiento del Muro de Berlín, Joanny ha escrito este texto. El Muro. Nuestro Muro. Mi vida hasta ese entonces había discurrido entre muros. El del malecón que me separaba de un mundo del que sólo había escuchado horrores. El muro de la escuela donde estudiaba cuando Alemania se reunificó. Una larga tapia detrás de la cual se escondían los vendedores ilegales de dulces y golosinas. Casi dos metros de ladrillos superpuestos que algunos colegas saltaban para escapar de unas clases tan adoctrinadas como aburridas. A eso se le sumaba el muro del silencio y del miedo. En casa, mis padres se llevaban el dedo a los labios, hablaban en voz baja, algo pasaba, pero no me decían. En noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín. En realidad lo tumbaron, a golpe de mandarria y punta de cincel. La emprendieron contra él, los mismos que semanas atrás parecían obedecer al Partido Comunista y creer en el paraíso del proletariado. La noticia llegó lenta y fragmentada hasta nosotros. El oficialismo cubano trató de distraer la atención y restarle importancia al asunto, pero los detalles se iban colando poco a poco. Ese año terminó mi adolescencia. Tenía solo 14 años y todo lo que vendría después no me dejó espacio a ingenuidades. Continúa Joani Sánchez. Las máscaras cayeron una a una, los berlineses se despertaban con el ruido de los martillos y los cubanos descubríamos que el futuro prometido era pura mentira. Mientras Europa del Este se zafaba del largo abrazo del Kremlin, Fidel Castro elevaba los gritos en la tribuna y prometía, en nombre de todos, que jamás íbamos a claudicar. Pocos tuvieron la lucidez de darse cuenta de que aquel delirio político nos condenaría a los años más difíciles que enfrentaron varias generaciones de cubanos. El muro caía allá lejos mientras otro parapeto se alzaba alrededor nuestro, el de la ceguera ideológica, la irresponsabilidad y el voluntarismo. Han pasado 34 años. Hoy los alemanes y todo el planeta celebran el final de un absurdo. Sacan balance de lo logrado después de aquel noviembre y gozan de la libertad para quejarse de lo que no ha salido bien. Nosotros, en Cuba, hemos perdido todo este tiempo para sumarnos al carro de la historia. Para nuestro país el muro sigue en pie, aunque ahora mismo pocos apuntan en un baluarte erigido, más por capricho de unos pocos hombres que por decisión de un pueblo. Nuestro muro no ha caído, pero no es eterno. Así termina el texto de Joanny Sánchez. Y es bueno tener eso en cuenta. Los muros, ninguno, es eterno. Son las 9 y 22 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 10 de noviembre en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9 y 25 minutos de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canero-Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya arroba canerofadul.com. Canero-Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y vamos entonces a las 9 y 27 minutos con las noticias más importantes de este viernes 10 de noviembre. El partido nacionalista vasco, PNV, llegó hoy viernes a un acuerdo, como estaba previsto, para apoyar una nueva investidura en España del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien se garantiza así una mayoría absoluta para ser reelegido en el Parlamento. Con el apoyo de la extrema izquierda, los partidos vascos y catalanes y otras pequeñas formaciones regionales, Sánchez podrá llegar a contar con 179 votos, superando así los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso. A cambio del apoyo decisivo de su formación, el independentista consiguió que Sánchez se comprometa a impulsar una ley de amnistía para los separatistas procesados por la justicia española, principalmente por su implicación en la tentativa secesionista de 2017. Por otra parte, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, denunció hoy un ataque a su sede en Bruselas en el día de ayer, en la noche, que calificó de agresión a la democracia y a los valores constitucionales. La llamada Casa del Pueblo, situada en la comuna de Ischels, de la capital belga, amaneció con pintas con grandes letras negras en las que podía leerse traidores y otras pintas un tanto escatológicas. Jerusalén, un ataque directo al complejo del hospital Al-Shifa de Gaza, causó en la madrugada de hoy un muerto y varios heridos, según informó el Ministerio de Sanidad en Gaza, que denunció otro bombardeo al hospital de niños Al-Rantisi, que provocó un incendio en su interior. Un muerto y varios heridos por un ataque que tuvo como objetivo el hospital de maternidad del complejo médico de Al-Shifa, el centro hospitalario más grande de Gaza, según dijo Ashra Al-Qudra, portavoz de Sanidad de la Franja, controlada por el grupo islamista Hamas. Israel, por su parte, dice haber matado a varios miembros de las fuerzas de élite de Hamas durante el último día. Ayer Israel acordó implementar pausas humanitarias diarias de cuatro horas. Una expansión del alcance de la guerra en Gaza es inevitable debido a la creciente agresión de Israel, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahiyan, quien hizo la declaración en una conversación telefónica con su homólogo qatari, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Hassim Al-Tani. Debido a la expansión de la intensidad de la guerra contra los residentes civiles de Gaza, la expansión del alcance de la guerra se ha vuelto inevitable, citan al ministro iraní. La guerrilla del ELN, en negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, liberó ayer jueves al padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz, secuestrado desde el 28 de octubre en una zona fronteriza con Venezuela. Acompañado por una misión humanitaria, Manuel Díaz aterrizó en un helicóptero en el aeropuerto de Valledupar, cercano a la serranía de Perija, donde fue entregado por los rebeldes, según imágenes difundidas por la conferencia episcopal. Representantes de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y policías lo acompañaron en la pista de aterrizaje mientras saludaba con la mano en alto y caminaba a paso lento. Los republicanos de la Cámara de Representantes abandonaron abruptamente su trabajo legislativo en el día de ayer y dejaron a Washington con pocos avances en la financiación del gobierno y sin ningún plan para evitar el cierre del mismo el próximo viernes 17 de noviembre. El Speaker of the House, el Presidente de la Cámara, Mike Johnson, en lugar de revelar un camino a seguir para mantener abierto al gobierno, pasó la semana intentando sin éxito impulsar dos proyectos de ley de gasto individuales que colapsaron por falta de apoyo del Partido Republicano. Fue otro reflejo, más, de las divisiones entre los republicanos de la Cámara de Representantes que han hecho ingobernable su pequeña mayoría. Portugal se prepara para celebrar elecciones anticipadas el próximo 10 de marzo por la salida como salida a la crisis política que ha escogido el presidente Marcelo Revelo de Sousa, aunque primero tendrá que afrontar la tramitación del último presupuesto del dimisionado Antonio Costa. En un discurso a última hora, en el día de ayer, el presidente de Portugal dijo que disolvería el Parlamento, donde el Partido Socialista tiene mayoría de escaños, solo después de la votación final sobre el proyecto de presupuesto de 2024 prevista para el próximo 29 de este mes. La Cámara aprobó el proyecto de ley en primera lectura el pasado 31 de octubre. La Corte Internacional de Justicia anunció ayer que ha revisado el calendario de las audiencias públicas sobre la pugna entre Venezuela y Guyana por el territorio esequivo. La audiencia estaba prevista para el martes 14 de noviembre, pero ahora se dividirá en dos sesiones. El martes 14 de noviembre a las 10 horas, hora de La Haya, con el alegato oral de Guyana. El miércoles 15 de noviembre a las 10 horas, con el alegato oral de Venezuela. El expresidente de Colombia, Iván Duque, no cree que el hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, permita elecciones libres y justas y abandone el poder si pierde. En una entrevista exclusiva con The Miami Herald, Duque dijo que no había ninguna posibilidad de que Maduro dejara el poder y que no tenía ningún incentivo para hacerlo, porque la discusión en Venezuela no es sobre democracia, sobre poder. Se trata del negocio del narcotráfico, y lo que quiere Maduro es preservar el negocio del narcotráfico. Cita textual para el expresidente Iván Duque. En una nueva entrevista emitida anoche en Univision, el expresidente Donald Trump indicó que si es elegido en 2024, puede usar el gobierno federal para castigar a sus críticos y defendió la separación de familias de migrantes que llevó adelante su administración en la frontera entre Estados Unidos y México. Durante la entrevista en la cadena de televisión en español, el periodista Enrique Acevedo le preguntó a Trump si convertiría en un arma al FBI y al Departamento de Justicia contra sus oponentes, de la misma manera que afirma que las agencias federales de aplicación de la ley han sido armadas en contra de él. Y respondió Trump, sí, si hacen esto y ya lo han hecho, pero si siguen adelante con esto, sí, ciertamente podría suceder al revés. Quiere decir, sí, yo iría contra mis críticos. Lo que han hecho es sacar al genio de la caja. El genio de la botella sería la traducción. Sabes, cuando eres presidente y has hecho un buen trabajo y eres popular, no vas tras ellos para poder ganar una elección. Otra cita textual. A las 9 y 34 minutos de la mañana vamos de inmediato a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista de Cable Noticias, David Parra. David, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente. A ver, has sido ya rescatado o liberado por la guerrilla del ELN, el señor Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz. ¿En qué condiciones se encuentra el señor Luis Manuel Díaz en este momento? Bueno, pues una vez él fue entregado a esa comisión humanitaria, él pudo dar testimonio que caminaron durante cuatro días al interior de la serranía. Está muy agotado, un poco deshidratado, pero en general su panorama médico es óptimo y se encuentra en buenas condiciones. Solamente es calzado y deshidratado. Es el parte de los médicos. ¿Qué hubo, qué tipo de negociación o de transacción hubo para lograr esta liberación? ¿Qué nos puedes decir, David? Bueno, pues desde el gobierno nacional se maneja la versión de que todo fue gracias a la mesa de diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Este fue un frente diferente al que se encuentra pues como negociando, que son las cabezas visibles de la guerrilla, ellos dicen que pues esto se dio gracias a esta negociación que ya avanza su quinto ciclo, va a cumplir un año desde que iniciaron estos diálogos de paz con la guerrilla del ELN y que pues esta entrega hace parte de la voluntad de paz que busca el ELN. No, no es un contrasentido, David, porque están sentados negociando la paz y en plena negociación vienen y secuestran a este señor y entonces luego lo liberan y dicen es un acto de buena voluntad para demostrar nuestra buena voluntad. No es eso un contrasentido. Sin duda, completamente, y es la polémica que hay en el país, esa discusión política en torno a este diálogo que avanza con ellos. El gobierno ha cambiado también su discurso. Ayer escuchábamos al ministro del Interior un poco ya más firme asegurando que no van a permitir esta clase de actividades como el secuestro, ya que hacen parte de sus actividades económicas y de cómo ellos se financian. En anteriores declaraciones el ELN ha aceptado que ellos extorsionan, ellos secuestran y que eso hace parte de su economía y de cómo se financian. El gobierno aseguró ayer que buscarán la opción de cómo solucionar esa problemática para evitar que ellos se apeguen a estas economías ilícitas. ¿Qué porvenir real tienen estas negociaciones de paz con el ELN? ¿Qué dice la opinión pública en Colombia? Bueno, pues las personas están un poco escépticas con lo que está pasando con este proceso de paz. Es cierto que en años anteriores, en décadas anteriores, cuando se encuestraban a una persona era completamente complicado que lo liberaran o que lo entregaran. Usualmente tenía que haber un rescate. En esta oportunidad el diálogo y esas mesas de conversación ha aportado a que se haga esa liberación también por lo que es el papá de un personaje público muy importante aquí en Colombia. Pero pues las personas escépticas con el proceso de paz se desconoce muy bien qué vaya a pasar, qué tan adelantado es el proceso. Y se sabe que hay como ruptura entre las cabezas visibles, que son los que están negociando por parte del ELN, quienes quieren un proceso de paz. Y es diferente lo que quieren los diferentes frentes en las regiones que continúan en el narcotráfico y en todas las economías ilícitas. Entonces, la guerrilla del ELN está completamente fracturada y simplemente es muy complicado lo que está sucediendo en la guerrilla. Y ya antes había fracasado la conversación con el Estado Mayor Central. Son como dos fracasos consecutivos. Es decir, el gobierno no puede exhibir ningún éxito hasta este momento en sus intentonas de paz. Correcto. Hasta el momento no hay mucho avance. El Estado Mayor Central suspendió su mesa de negociación y de diálogo. Pasa esta situación crítica con el ELN y pues ya también se vio en el año en la negociación pasada en el gobierno Santos en el año 2016 cuando las FARC firmó la paz, firmó la paz, pero parte de ese grupo armado se fue a las disidencias. Simplemente no aceptaron y continuaron delinquiendo. Entonces se teme que pueda pasar lo mismo con el ELN, que esos jefes, que esos caciques del ELN de toda la vida que hoy quieren estar en paz, quieran firmar, pero los que están en la selva y en la guerra no quieran salir del conflicto. El presidente Petro se ha mantenido muy al margen hasta lo único que se supo fue que habló con el señor Luis Manuel Díaz cuando lo liberaron, pero el presidente delega todo a su comisionado de paz. El presidente pues está muy empeñado en sacar adelante de su política de paz total. Entonces pues es la orden que le entregan al comisionado de continuar con los diálogos, de continuar negociando, aunque como le mencionaba ayer el ministro del Interior ya cambió un poco más el tono y les exigió que no más secuestros. Ya. Bueno, veremos si el ELN cumple. David, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto, César, un cordial saludo para todos ustedes. David Parra, es periodista de Cable Noticias, nos habló desde Bogotá. Son las 9 y 40 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9 y 42 minutos. Prepárate para manejar la tendencia. En Southdale Kia, experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes. Por tiempo limitado, hasta el 30 de noviembre, cuando compres tres llantas, recibirás la cuarta por solo un dólar. No te lo pierdas. Southdale Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southdale Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157. Te esperamos. Vamos a la ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está Ángel Expósito, el conductor, presentador del programa más popular de la radio en España, La Linterna en la COPE. Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, estoy, si te soy muy honesto, muy preocupado por lo que está pasando en España. Desde este lado, a la distancia, se ve todo como muy grave y delicado. En primer lugar, ¿qué sabemos del señor Vidal Cuadras? ¿Cuál es su estado de salud en este momento? Bueno, el estado de salud es que los milagros existen. Se le acercan un par de sicarios en una moto. Fíjate qué método, por desgracia, tan conocido en Hispanoamérica, ¿verdad? Sí. Se le acercan un par de sicarios en una moto, uno se baja de la moto, se acerca a él y le pega un tiro en la cabeza. Con la suerte, Vidal Cuadras es un tipo muy alto, un tipo que puede medir 1,90. Ya es un señor de edad, pero muy alto. De manera que le pegan un tiro en la cabeza, obviamente, para matarle, pero la bala le entra por la mandíbula. No sé si le sale por la mandíbula, por la boca o por dónde, de eso no lo sé. Pero digamos que queda, desde el punto de vista maxilofacial, no queda desde el punto de vista cerebral, lo que es el balazo. Pero él mismo se queda de pie, él mismo habla con los ciudadanos que le ayudan y con la policía en cuanto llega y con el personal en el hospital y ha salvado la vida. Le están reconstruyendo la mandíbula, la cara, imagínate lo que es un tiro en la cara, pero no le ha afectado ni al cerebro, ni a los ojos, ni a un órgano vital. Está bien, va a salir de esta y ha sido un milagro. Sin duda. Ahora, estos sicarios, ¿qué se maneja? ¿Qué dice la opinión pública en España? Estos sicarios fueron enviados, ¿por quién? Vamos a ver, Vidal Cuadras ya no es un político en activo, lo dejó hace ya años. Era un político de centro-derecha, rompió con su propio partido, que era el partido de Aznar, él fue uno de los brazos de derecho de Aznar, fundó Vox, un partido más a la derecha todavía, tampoco está en Vox desde hace ya unos cuantos años, por lo tanto, él lo que se dedica es, va a tener un despacho de abogados en Barcelona, él es catalán, pero vive en Madrid. Y, bueno, a partir de ahí, las hipótesis son muy variadas, desde que intentaron robarle, cosa que parece que se descarta, hasta que empezó a correr la locura de que tenía que ver con el tema catalán, cosa que Dios, ojalá, se descarta. Y lo que él dice, lo que él dijo a los médicos cuando llegó al hospital, porque ya te digo que él está consciente en todo momento, es que fue Irán. ¿Por qué fue el régimen de Irán, según él? Porque él, cuando era parlamentario en el Parlamento Europeo, formaba parte de una comisión que se opuso muy duramente al régimen iraní. Hay otros diputados muy famosos, conocidos españoles, que se opusieron al régimen de los ayatolá. El régimen de los ayatolá, que, dicho sea de paso, es el que apoya, financia y suministra a Cuba, a Venezuela, etcétera, etcétera. Por entender un poco en qué se mueve, ¿no? Él, desde su despacho, según parece, representa, ayuda o colabora con la oposición iraní. Y a partir de ahí, pues, se empiezan a correr las especulaciones de que, en efecto, se sirvan también, ¿no? Bueno, pues veremos, eso es lo que está investigando la policía. Todo está abierto, es su versión, y la policía, como te digo, investiga, no tiene más. Ya. Pasando a otro asunto. Leo que el PNV y el PSOE han firmado hoy el acuerdo con el que los socialistas aseguran los votos del Partido Vasco para la investidura. Por lo visto, ya el señor Sánchez tiene más votos de los necesarios para ser presidente de gobierno. ¿Es así? Sí, estaba cantado, no es noticia. O sea, que el Partido Nacionalista Vasco iba a apoyar a Pedro Sánchez para ser presidente de gobierno, estaba cantado desde el día siguiente de las últimas elecciones. Como estaba cantado todo lo demás. El contenido, el formato, pues, si me apuras, también. No, sinceramente, no hay ninguna noticia. Era, o sea, no hay noticia desde el punto de vista de que se ha hecho oficial, pero estaba cantado. No había otra opción. Muy bien. ¿Qué viene ahora? La ley de amnistía es un hecho y el señor Puigdemont regresará a territorio español, pues, como un gran triunfador. ¿Es así? Seguramente. Lo que no se sabe es cuándo. Lo que viene ahora es la investidura. O sea, la semana que viene, Pedro Sánchez será reelegido presidente del gobierno por el Parlamento español. Pedro Sánchez, que perdió las elecciones, quedó segundo. Pero, como hemos hablado en otras ocasiones, el régimen político español, la democracia, es parlamentaria, no es elección directa. Entonces, el Parlamento le elegirá con su fuerza política, que es el Partido Socialista, segundo en las elecciones, con los cuartos, que es la nueva marca de Podemos, los herederos de Chávez y compañía, que fueron los cuartos, más los quintos, los sextos, los séptimos, los octavos, que son los partidos regionalistas, independentistas, nacionalistas o localistas. Entre ellos, el PNV y el de Puigdemont. El Congreso de España tiene, quiero recordar, 375 escaños. Bueno, pues, Puigdemont tiene siete. El PNV tiene cinco. Hasta ese milímetro de política estamos bajando. Bueno, pues, de esos siete o de esos cinco, depende la elección de Sánchez. Ya está garantizada y, a partir de ahí, pues, habrá que poner en marcha los acuerdos. Los acuerdos son soltar dinero. Tanto al gobierno catalán como al gobierno vasco, sin entrar en detalles, y medidas políticas. Entre otras, la amnistía, que no deja de ser una vergüenza en un país democrático y en un supuesto Estado de Derecho, que es en lo que estamos dejando de convertirnos. He leído, ahora que tocas ese punto, he leído artículos editoriales muy de tono subido. Como el editorial, por ejemplo, del ABC allí en Madrid esta mañana, habla del fin de la democracia. ¿Es tan duro el golpe que supone la amnistía como para hablar del fin de la democracia en España? Vamos a ver. Yo no sé si ese es el fin de la democracia. Yo no sé evaluar ni medir las palabras mayores ni las frases grandilocuentes. Lo que sí es, es un cambio de régimen. En España vivíamos, como bien sabes, desde el año 1978, se dice pronto, hace 25 años, con un régimen constitucional democrático y un Estado de Derecho, y la amnistía, decisión que va a aprobar el Parlamento, por esa mayoría que te he dicho antes, tuvo un Estado de Derecho. Aquí no mandan los jueces. Aquí manda Pedro Sánchez y sus socios. Y eso es un disparate. Es como si en Estados Unidos mandara el presidente del gobierno y su partido que le apoye en la Cámara de Representantes. Que no mande el Tribunal Supremo. Sería un disparate. Esto pasa en Venezuela, César, ¿qué te voy a contar? Esto pasa en Cuba, ¿qué te voy a contar? Esto puede empezar a pasar aquí en España. Es un absoluto disparate. Que la política esté por encima de la justicia, en un Estado democrático, no cabe. Bueno, pues tiene toda la pinta de que aquí empieza a ser así. ¿Y no hay liderazgos que puedan adversar esa tendencia? ¿Que puedan pararse enfrente? Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que el pasado mes de julio, Pedro Sánchez, con el resultado electoral, consiguió una mayoría parlamentaria. Claro, el problema está en que Pedro Sánchez no se presentó a las elecciones diciendo que iba a hacer la amnistía. Esto se lo ha sacado de la manga ahora. Por lo tanto, tiene la mayoría parlamentaria. Él, día antes de las elecciones, decía que la amnistía es imposible y es inconstitucional. Pero como ahora le hace falta, la aplica. Aprobará la ley con sus socios. Ha vuelto a engañar a todo el país. Y punto. Ya está. Pero tiene mayoría parlamentaria. El problema está en que el resultado electoral le respaldó, aunque se presentó con un mensaje completamente distinto de lo que va a hacer. Es increíble, pero es así. Y ya como última pregunta, ¿qué le espera al señor Puigdemont? ¿Qué puede hacer él ahora de regreso, ya reivindicado? Él va a seguir esperando a que se apruebe la ley de facto y se apruebe parlamentariamente. Él sigue teniendo causas pendientes, tanto aquí como en Europa, y encontrará el momento oportuno, que veremos cuál es, yo no lo sé, para volver a Cataluña. Punto y final. Y volverá en lo oro de multitudes, de su partido, y bueno, pues querrá seguir siendo parlamentario, y con la humillación de toda la España democrática, que es el resto de la Cataluña no independentista, que es el resto de España, ¿no? Volverá. Sí, sí, es increíble, pero volverá. Un tío que se escapa del Tribunal Supremo, un tío que se escapa escondido en un coche de la justicia y de la policía, volverá gracias al gobierno de España. Increíble, pero es así. ¿Cómo será recordado Sánchez en el futuro, Ángel? Bueno, en el futuro lejano. Le quedan cuatro años de presidente del gobierno, ya veremos. Primero, si los termina, yo creo que sí. ¿Y cómo será recordado? Pues como el protagonista de un cambio constitucional desde fuera de la Constitución. Dios quiera que no lleve a cabo todo lo que ha firmado, porque sería un suicidio. Ángel, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta mañana. Un abrazo, César, como siempre. Gracias a ti. Gracias. Ángel Expósito, el presentador de la linterna de la COPE desde Madrid. Qué barbaridad. 9 y 53 minutos de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. La empresa Humane, creada por dos ex ejecutivos de Apple, lanzó ayer un PIN con inteligencia artificial que puede grabar audio y video, dando así su primer paso en crear un mundo sin pantallas. Pese a no contar con una pantalla tradicional de un teléfono inteligente, el PIN puede proyectar texto que el usuario puede ver en su palma de la mano cuando la pone delante del aparato. El PIN de inteligencia artificial es de 699 dólares más una suscripción mensual de 24 dólares. Sus creadores, Imran Chowdhury y Bethany Bongiorno, buscan que este PIN, que se puede llevar en la solapa y enganchar fácilmente en otra parte de la ropa magnéticamente, se convierta en un asistente personal impulsado por inteligencia artificial usando una combinación de su software y la tecnología GPT-4 de OpenIA. El usuario puede interactuar con el PIN por voz, tocando la herramienta o con distintos gestos para hacer llamadas, mandar mensajes, sacar fotos o videos, traducir conversaciones instantáneamente y hacer todo tipo de preguntas a la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. El PIN tiene un altavoz incorporado que Humane llama altavoz personal y además se puede conectar a auriculares Bluetooth. ¿Hasta dónde llegará esto de la inteligencia artificial? En fin, a las 9 y 55 minutos de la mañana nos vamos a la ciudad de Los Ángeles, donde en la línea telefónica está la productora de cine, guionista, crítica de cine, miembro de BAFTA, Mireia Villanova. Mireia, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César. Mireia, ha terminado la huelga de los actores. A ver, ¿qué viene ahora? ¿En qué condiciones terminó esta huelga y qué lograron en el sindicato? Pues aún no se saben exactamente los detalles del acuerdo. Justamente hoy el National Board, o sea, la Junta Nacional, va a votar para ratificar o no el acuerdo. Y una vez ellos hayan ratificado, se harán todos los detalles públicos para que la membresía, los miles de miembros de SAG puedan votar si aprobar o no este acuerdo, que muy probablemente sí que se apruebe. Nos han pasado algunos grandes titulares a grandes rasgos de lo que se ha aprobado, por ejemplo, pues más de mil millones en nuevos pagos y beneficios para los planes de jubilación, una participation bonus para el streaming, una subida de las compensaciones mínimas, también muchas mejoras en todo lo que serían las protecciones contra la inteligencia artificial y pues también protecciones para las comunidades más vulnerables, los actores que provienen de minorías poco representadas. De la inteligencia artificial, ¿qué tipo de protecciones se establecen? Pues aún no se saben todas, porque ayer sí que, por ejemplo, salió un artículo en Variety que hablaban de dos específicas. Por ejemplo, uno de los grandes miedos que tenía el sindicato de actores es que, claro, para que un estudio cree actores falsos, estos Frankensteins, básicamente, lo que están haciendo es robar imágenes que ya existen y robar los derechos de imagen de gente que sí que existe, porque al final eso es la actividad artificial, roba material que ya existe. Entonces, precisamente, si un estudio va a utilizar un actor falso, un Frankenstein de actor que usa facciones reconocibles y actores reconocibles, tiene que pedir el consentimiento para poder hacerlo. Es decir, si yo creo mañana un actor falso que tiene los ojos de Liz Taylor o la sonrisa de Julia Roberts, tengo que pedir autorización. También otra ganancia que se ha hecho y se ha establecido con la inteligencia artificial es el no resucitar a actores muertos sin el consentimiento de sus familias o de sus estates, porque eso sí que hace una semana es algo que querían hacer los estudios, porque, claro, aquí en el estado de California, por ley, uno no necesita pedir el consentimiento para hacer un biopic de una persona. Lo que pasa es que, claro, tampoco podemos pasar a hacer un biopic de John Wayne en el que sale un fantasma de estos falsos de artística artificial con que es John Wayne. No, para eso. En un caso así, por ejemplo, también se tendría que pedir el consentimiento a la familia. Ya, a estos pasos resucitas a Marilyn Monroe, ¿no? Claro, lo que más miedo da es el poder resucitar a actores que ya no están aquí, sin el consentimiento y sin tener que abonar ningún tipo de pago a sus familias por utilizar su imagen. Y con relación a los actores... Empezamos así, empezamos así con actores famosos y se nos nacería de las manos totalmente, además con lo rápido que está avanzando la inteligencia artificial. Claro, claro. Mireia, y con relación a los actores de grupos minoritarios, ¿qué fue lo que se decidió? Pues aún no lo sé. Eso simplemente lo pone, pues ayer, o sea, mandó, pues, hizo un post en sus redes sociales y en su página web con varios bullet points. Entonces, no sé específicamente. En este caso, yo supongo que quizás son mínimos de staffing, un poco también de mínimos para garantizar la diversidad, porque al final... A ver, está mejorando mucho, y Hollywood está mejorando mucho, pero sí que es cierto, pues, que sigue habiendo una grandísima disparidad a la hora de contratar a actores que provienen de comunidades minoritarias. Supongo que estará un poco en esa línea. Ya. En otras, en líneas generales, entonces, ¿volvemos al ritmo de producción, entre comillas, normal? Sí, sí, ahora mismo ya está. A partir de ayer, a partir del jueves, a las 12 y 1 de la madrugada, ya se acabó la huelga, y entonces, pues, los actores ya tienen la obligación de, pues, seguir con sus contratos. La producción ya vuelve a empezar, y también, ahora, sobre todo, específicamente para este momento del año, todo lo que es la promoción, y en este caso la promoción para la World Season, pues, ya vuelve a estar en marcha a todo trapo. De hecho, ya me han llegado no sé cuantísimas invitaciones de screenings con Q&As, con actores, porque, claro, hasta ahora mismo se estaban haciendo, pues, screenings, donde venían quizás los directores, o gente, pues, o algunos artesanos que trabajan en las películas, pero no, ahora ya todos los actores han promocionado sus películas y sus series, y los grandes blockbusters que vaya a ver, pues, ahora a partir de Thanksgiving siempre se estrenan ya, empiezan a estrenarse ya películas grandes, y, pues, ya está, a todo trapo. A todo trapo. Mireia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César. Mireia Vilanova es productora de cines, guionista, miembro de BAFTA, la Academia del Cine Británico. Nos habló desde Los Ángeles. Diez y un minuto de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM, en Miami. Una pausa, y regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Para nuestro foro en el día de hoy, vamos a contar con la participación de dos destacados internacionalistas, en Bogotá, el profesor de Relaciones Internacionales, experto en seguridad geopolítica, César Niño, y en Madrid, el profesor de Relaciones Internacionales en la San Pablo CEU de Madrid, Antonio Alonso. Antonio todavía no ha logrado comunicarse, pero sí tenemos ya a César Niño en Bogotá. César, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. César, muy buenos días. Espero que también te coja muy bien esta mañana a ti también. Gracias. César, quizá suene extemporáneo, pero ya hay una discusión montada a propósito del conflicto en Gaza, sobre qué viene una vez que termine el conflicto. En Israel dicen, cuando venzamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El señor Netanyahu ya ha hablado abiertamente de la presencia israelí que será permanente en Gaza, cosa a la que se ha opuesto, por ejemplo, el presidente Biden. La administración Biden de Estados Unidos dice, no puede ser así. Y he leído opiniones muy reversas. Por ejemplo, Gerald Firstain, ex diplomático y experto en temas del Medio Oriente, que maneja el Centro de Análisis Middle East Institute en Washington, dijo, hay que reconocer que este es un asunto israelí-palestino, no de Israel y Gaza, y que la solución es política y no militar. Ninguna de las partes va a lograr una victoria a través de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando en Gaza y qué puede ocurrir? ¿Hay algún vencedor en definitivo en este conflicto tan, tan particular y difícil? Esa es mi primera pregunta, César. César, pues muchas gracias por tu intervención, tu introducción y claramente tu pregunta. Esta me provoca muchas reflexiones. La primera es que hay una gran disparidad en la noción de victoria, que vamos a entender por ganadores y por vencedores. Si lo vemos de la perspectiva militar, pues seguramente vamos a darnos cuenta que hay una ventaja absoluta de los asuntos militares de Israel sobre el resto del Medio Oriente, y esto compromete muchas tensiones. Lo que viene después de la intervención israelí en Gaza me genera más preocupaciones que cualquier tipo de, digamos que, de esperanza. Lo primero, porque estamos enfrentándonos efectivamente a que es un cementerio a cielo abierto. Gaza hoy es un cementerio a cielo abierto, y que la responsabilidad por crímenes de guerra del gobierno de Netanyahu son evidentes. Es evidente la responsabilidad. Eso por un lado. Por otro episodio, por otro lado, después de una suerte de estabilización, si es que se quiere ver así, recordemos que hace unas horas el gobierno de Estados Unidos ha apalancado una discusión interesante en la que, en efecto, lo que viene son pausas humanitarias, de entre cuatro y cinco horas, eso genera, digamos que muchas especulaciones también, y se entender cuál es la visión de Israel sobre el humanitarismo. Estamos dándonos cuenta de alguna forma que esto ha sucedido o que ha llevado a que se complique el escenario del tablero geopolítico del Medio Oriente. Una de esas consecuencias de lo que puede pasar en Gaza, más allá de las implicaciones humanitarias del desplazamiento forzado, de la muerte de civiles inocentes, es que se atrincheren o que haya mayor extremismo en la región. No solamente de Hamas, sino por supuesto de cualquier tipo de expresión violenta en contra de Occidente, por supuesto, traducido en contra de Israel. Hablaba César Niño en Bogotá, y ya tenemos, contamos con la presencia de Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Antonio, muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, César, por la invitación. Antonio, estamos discutiendo lo que puede venir al terminar el conflicto bélico en Gaza. En primer lugar, se ve muy difícil, y César Niño lo comentaba, el cierre, la culminación del conflicto, pero luego viene la discusión de qué va a pasar en Gaza, qué va a pasar en esta franja tan pequeña de territorio y tan densamente poblada. Netanyahu ha dicho que se van a quedar, Israel se va a quedar en Gaza de manera definitiva, permanente, a lo cual se oponen, entre otros, nada menos que... Antonio, uno, ¿cómo puede terminar el conflicto? Y dos, ¿qué puede pasar una vez que termine el conflicto? Vaya, pues son dos preguntas y son dos... Nada, muy fáciles de responder. Te responden un par de segundos. En fin, no, son muy difíciles de responder, son las preguntas del millón, ¿no? ¿Y cuándo va a acabar el conflicto? Pues, quién sabe, como lo que yo preveía, nada más empezar el conflicto, a partir de los ataques del 7 de octubre, quiero decir, pues yo, vamos, lo whatsappé con algunos amigos, digo, a ninguno nos queda dudas de que Israel va a dejar hecho un parking, es decir, lo va a fulminar completamente todo lo que es la franja de Gaza, no va a quedar el edificio en pie. Bueno, luego dijeron que, bueno, que solo se iban a conformar con la mitad norte, es decir, de Gaza City incluida para arriba, hacia el norte. Bueno, digo, la duda que tenemos no es si van a destruir o no Gaza, sino si van a permitir que vuelvan los gazatíes allí, que vuelvan los palestinos a ocupar la franja de Gaza, a habitar la franja de Gaza. Bueno, durante esta semana he tenido la suerte de acoger en mi universidad a un diplomático español que está allí ahora en Israel y ahora estaba de visita en España, y bueno, le hemos aprovechado un poco, le hemos explotado laboralmente. Ya que viene de vacaciones, pues que trabaje un poco y se gane su sueldo, ¿verdad? Y entonces hemos tenido la suerte de contar con él en nuestra universidad, no un día, sino dos, y bueno, pues conversando con él, él tenía mayores esperanzas en el sentido de que sí, esto se acabará, se acabará pronto, decía él. Es decir, cuando Israel acabe sus operaciones militares limitadas al norte de Gaza, pues cuando entre los túneles y destroce todos los túneles, es decir, volatilice toda posibilidad o todo vestigio militar de Hamas, decía él, bueno, pues ya está, ahí se acaba la operación militar. Y luego comienza el posterior, ¿no? El post-conflicto, ¿no? Y en ese post-conflicto, pues a mí me resolvió la duda diciendo que, bueno, que sí, que volverán los palestinos a Gaza, incluida Gaza City, pero que la seguridad ya no estará en manos de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, que ahora mismo estaba en manos de Hamas, sino que estará en manos de Israel. Esto, lógicamente, contraviene los acuerdos de Oslo, esto es claro, porque los acuerdos de Oslo establecen zonas A, B y C, y en las zonas, ahora mismo siempre me hago un lío, cuáles son las zonas A, pero supongamos que las zonas A son aquellas que controla absolutamente la Autoridad Nacional Palestina, absolutamente. Entonces, por ejemplo, está Jericó como ciudad, no es toda la Cisjordania, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la Cisjordania, algunas ciudades de la Cisjordania, y sobre todo, eso sí, íntegramente al 100% de Gaza, de la franja de Gaza, ¿vale? Entonces, pues eso contraviene los acuerdos de Oslo. Eso puede parecer paradójico, pero abre una ventana de esperanza y es, hoy Netanyahu dice alfa, pero en una reunión internacional, en una mesa de acuerdo internacional, de negociación internacional, le obligan a aceptar beta y Netanyahu tiene que aceptar beta. Así como en los años 90 o más adelante aceptaron una serie de condiciones que eran impensables en los años 60 y 70, pues quizás, muy probablemente, el próximo primer ministro de Israel, pues aceptará, por ejemplo, que vuelva íntegramente, es decir, la soberanía tal cual a los gazatíes, ¿no? Y hay un pequeño matiz más, y ya acabo así mi respuesta, y es que a nosotros nos puede parecer que Netanyahu, haciendo esta maniobra, se va a perpetuar en el poder, y así se lo dije yo a este diplomático español, y él me respondió todo lo contrario. Me dijo que no, que en absoluto, que Netanyahu acaba de cavar su tumba política, que por supuesto los máximos líderes del SINBEZ y de los servicios de inteligencia, que se vieron sorprendidos ese 7 de octubre, pues todos esos van a ir a la calle. Es decir, van a montar una comisión de investigación, como se hizo después de los ataques del Yom Kippur del año 73, y después de esa comisión de investigación, van a mandar a la calle a todos los líderes políticos. A mí me extraña, a mí me extraña cuando me dijo esto este diplomático, porque pienso que, bueno, pues que esto va a impulsar aún más la carrera de Netanyahu, que va a hacer un gobierno de concentración nacional, o incluso más escorado a la ultraderecha, que va a exacerbar los ánimos de las víctimas de los atentados terroristas del 7 de octubre. Y claro, que son 2.000 personas, y son bastantes. Y tal y como nos contaban las cosas, parece ser que efectivamente ha tocado mucho la fibra sensible de los israelíes. Esa es la impresión que a mí me daba. Pero él dice que no, que este es el final, esta es la tumba política de Netanyahu. Por lo tanto, caben todavía muchas más esperanzas de que la situación vuelva a la normalidad mucho antes de lo que nos pensamos. Hablaba Antonio Alonso, profesor en la Universidad de San Pablo en Madrid. Antonio ha utilizado la imagen de un parking, dice, va a quedar un parking, es decir, un estacionamiento, todo arrasado, todos los edificios al piso. El detalle está en que eso supone arrasar con la población gazatí, supone acabar con cualquier cantidad de palestinos civiles. Y aquí vamos a un punto que ha meritado mucha discusión en estos días desde el 7 de octubre. Se habla de Palestina y se habla de jamás como si fuesen una y la misma cosa. Y en rigor no lo son. No todo, si bien todo militante de jamás es palestino, no todos los palestinos son militantes de jamás. Y a lo mejor no lo comulgan para nada con lo que está ocurriendo, pero van a pagar en este arrase. Ese es el final real del conflicto, tierra arrasada por parte del ejército israelí. ¿Cómo ves eso? Le pregunto a César Niño en Bogotá. César, un saludo para el profesor Antonio desde aquí, desde Bogotá también. Tu pregunta es muy pertinente porque el conflicto no termina con la eliminación del otro. De hecho, puede ser un nuevo boquete que se puede abrir para la complejidad de lo que viene a continuación. Y no olvidemos solamente que está comprometido jamás en la situación o en la ecuación, sino también Hezbollah, que también tiene una participación y un patrocín interesante desde Irán. Recordemos el mundo árabe, recordemos a Qatar, recordemos a los suspendidos acuerdos de Abraham. Es decir, toda una suerte de piezas que seguramente se tendrán que mover en el tablero y en la palestra en esta oportunidad. Cuando Israel toma la posición ofensiva, ya no defensiva, sino ofensiva, y que me surge algo interesante, y es que el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que invoca la legítima defensa, hay muchos vacíos de interpretación y muchas cosas muy interesantes que advertir allí. Hasta qué punto de verdad es una legítima defensa lo que tiene que ver con Israel. Precisamente porque de la defensa a la ofensiva o a la ofensa hay una línea muy delgada que también tiene que ver incluso con las acciones. Pero volviendo a tu pregunta sobre en qué punto termina el conflicto no termina con, si se quiere, con el arrastre y el arrase territorial de Gaza buscando a los terroristas de Hamas. Lo digo por varias dimensiones. El terrorismo funciona así. Funciona con los errores de los estados. El terrorismo es más exitoso con el error de su contendiente. Precisamente porque después de un ataque terrorista los estados conservan su unidad y su lugar en el mundo. Es decir, el estado no termina después de un ataque terrorista. Pero sí evoca a una respuesta absolutamente desproporcional. Y eso es lo que sucede en esta oportunidad. Así que vuelve otra vez a la discusión el asunto de los dos estados, pero yo le añadiría una situación más. El tercer estado como discusión. Y ese tercer estado tiene que ver con qué harán los dirigentes de Hamas que queden en vida o con vida no reivindicando su posición territorial en esta ecuación. Claramente ni la autoridad palestina de Abbas reconoce a Hamas como interlocutor legítimo, como tú lo introducías en la pregunta, pero sí habrá que trabajar con esa ecuación dentro de cualquier tipo de solución política, inclusive hasta militar. Recordemos también que Hamas ha condenado, perdón, Abbas ha condenado el ataque de Hamas. Y eso sugiere también, evidentemente, que hay un distanciamiento político para desmarcar cualquier visión negativa sobre en esta oportunidad lo que sucede en Israel. Así las cosas, sugiero que se piense esto como un conflicto que se prolonga, se transforma, no acaba, pero sí recicla viejas tensiones geopolíticas. Y recicla viejas tensiones geopolíticas con el vecindario estatal de Israel, pero también pasa porque el conflicto de Israel hoy pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Pasa por una preocupación doméstica de la Casa Blanca, pasa también incluso por lo que decía el profesor Alonso hace unos instantes, lo que sucede en la política doméstica israelí. Esta es la tumba de Benjamin Netanyahu. Es más, puede ir a juicio político, no solamente por lo que pasó por dejar meter o no darse cuenta lo que pasaba con años de preparación de la incursión de Hamas sobre el territorio israelí, sino también por corrupción. Y también por un asunto que seguramente lo verá con diferentes ojos la comunidad internacional. Ahora, como criminal de guerra también. se complica mucho más de lo que esperábamos, vamos a quedar con la opinión del diplomático que conversó con Antonio Alonso en que esto tenga un final pronto. Quiero agradecerle a César Niño en Bogotá su participación, muchísimas gracias César, y al profesor Antonio Alonso allá en Madrid. Muchísimas gracias Antonio. Un gusto, un gusto participar. El reloj indica 10 y 23 minutos de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM en 7.1 FM en 7.1 FM en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM En las audiencias en la Corte Penal Internacional llevadas a cabo el martes y el miércoles destacó el abogado de la causa del gobierno venezolano el británico Ben Emerson recuerdo que cuando el también abogado Lee Daniels al frente de la ONG acceso a la justicia se refirió a él dijo que pues muy contrario al estilo de un abogado británico pues había sido cínico irónico en el manejo de de su discurso en en la corte quien quien es este señor Ben Emerson pues leo que por ejemplo fue el antiguo abogado nada menos que de Alcueda de Alcueda a Nicolás Maduro vamos hasta Buenos Aires allí está el periodista editor de Infobae Marcos Colombo Marcos muy buenos días muchas gracias por atendernos ¿Quién es Ben Emerson Marcos? Bueno José Miguel Ben Emerson como bien mencionaba recientemente es un abogado británico con muchísima experiencia internacional es una persona que tiene más de 25 años de experiencia en derecho internacional y algunos de los casos más emblemáticos que ha representado como bien mencionaba es el de Abu Qatá de Al Qaeda cuando intervino por el tema del asilo que se le pretendía dar a Jordania justamente por estar vinculado con casos de terrorismo algunos de los otros casos con los que más emblemáticos que ha tenido Emerson es el de Julian Assange el renombrado director de Wikileaks también en el caso de su extradición pero también paradójicamente era desempeñado papeles fundamentales por lo menos en contra del extremismo y el terrorismo como caso de la ONU actualmente como para hacerlo un poco corto porque sinceramente la trayectoria de él es bastante larga él es juez en la sala de apelaciones del mecanismo de las Naciones Unidas de la ONU especialmente en el Tribunal Penal Internacional pero por lo que se está destacando en este momento es que está participando justamente para defender al régimen de Nicolás Maduro de uno de los casos más importantes de los últimos tiempos que es esta acusación por violación o digamos de casos de lesa humanidad entonces ha retomado digamos mucha preponderancia debido a que no tuvo según algunos analistas una participación muy destacada tanto el martes como el miércoles porque vaciló en algunos puntos de la defensa y debido pues a que los argumentos que se están presentando en contra de Nicolás Maduro y de todo su régimen tienen digamos un respaldo bastante sustentado al cual él con su estilo no pudo aparentemente según dicen los analistas defenderlo fehacientemente ¿Por qué le busca Nicolás Maduro y su equipo? ¿Por qué lo buscan este señor Emerson? Algunas de las razones por las que podríamos pensar que lo está buscando principalmente es por su experiencia es un tipo que tiene muchísima experiencia internacional y que ha estado vinculado con casos bastante controvertidos como bien decíamos el caso de Al Qaeda el caso de Al Qaeda fue un caso primero que todo que tiene que ver con temas de terrorismo si bien no se está señalando a Nicolás Maduro de cometer terrorismo los crímenes de lesa humanidad son bastante complejos una de las razones por las que se señalaba digamos el caso de Al Qaeda que se generó un arduo debate legal en el Reino Unido debido a que se quería como él quería decir que los tribunales británicos estaban siendo como una especie de un brazo del ejecutivo este caso lo recuerdo muy bien porque para esos años estaba yo viviendo justamente en el Reino Unido y lo mismo pasaba de manera simultánea con un caso que él también defendía que era justamente contra Vladimir Putin un presidente muy polémico actualmente en una guerra que es muy cercano a Maduro pero que en ese momento el señor Emerson estaba en contra de Putin por el envenenamiento a uno opositor que es Alexander Lisbinesco ¿no? quien murió en el año 2006 y justamente el gobierno que estaba para aquel entonces era un gobierno conservador de David Cameron él decía que el gobierno no estaba acusando de manera directa a Rusia por lo tanto podemos ver que el señor Emerson siempre está en causa primero que todo que estén en contra de gobiernos que él considere derecha en segundo lugar está defendiendo a personas que estén vinculadas de una u otra forma con casos de terrorismo y en tercer lugar se puede entender que una de las cosas que pudiese buscar el régimen de Nicolás Maduro es desvincular a Nicolás Maduro de las atrocidades cometidas por el Estado es decir recordemos que no es una acusación únicamente contra Maduro sino contra todo el Estado y la responsabilidad compartida que puedan tener entonces a lo mejor una de las razones es su experiencia y poder desvincular a Maduro y delegar esa responsabilidad a otros funcionarios que hayan cometido alguna especie de crimen mucho más directo y no a quien ejecutó la orden ¿Hay alguna idea de cuánto cuestan los servicios los honorarios profesionales de este señor Emerson Marco? Esa es una pregunta muy interesante José Miguel porque la verdad no se tiene idea tiene por supuesto que cobrar muy caro y algunos de los dedos que justamente hemos encontrado en redes sociales es precisamente desde que se conoció que él pertenecía al grupo defensor del régimen de Nicolás Maduro es cuánto cobra en segundo lugar quién está financiando esto entendiendo que el Estado venezolano durante los últimos años algunas de las excusas que ha checado a los problemas que se están viviendo en el país de la falta de servicios entre tantas otras cosas primero que todo es a las sanciones que si bien fueron levemente levantadas recientemente por los acuerdos de Barbados eso no es un dinero que se pasa inmediatamente eso pasa muchos meses y en segundo lugar el Estado no debería o no puede utilizar dinero público para pagar abogados en defensa de casos particulares como los que estamos viendo en este momento así que una interrogante está debatiendo y por supuesto todavía no hemos tenido acceso a eso pero estamos investigándolo por supuesto bien ¿cuándo vuelve a entrar en acción este abogado Emerson? bueno se tiene previsto que sigan habiendo audiencias en las próximas semanas pero que todo reuniones en las que se espera que se le haga consulta él está digamos está muy relacionado con el tema de la Corte de Trabajo Internacional ya que él ha trabajado allí las asesorías que tiene que seguir viniendo no son solamente en las audiencias públicas sino incluso de manera privada con el resto del equipo así que se espera que él esté digamos muy encima de este caso y que pueda a caramba se ha caído la llamada con Marcos Colombo editor de Infobae allá en Buenos Aires sobre quién es este abogado Ben Emerson en fin fue abogado de Alcueda y ahora es abogado de Nicolás Maduro ya se imaginarán el reloj indica en este momento 10 y 35 minutos tenemos a Marcos sí Marcos muchísimas gracias ya se cayó tu se cayó la llamada en un momento pero nos decías Marcos concluye la idea por favor sí no este se cayó la llamada solamente pues quería decir que se espera que digamos por parte del régimen que en las próximas audiencias él pueda manejar otro tipo de actitud debido a que en la pasada aparentemente como dije efectivamente los expertos señalan de que no les va muy bien y bueno tendrá que buscar la forma de poder contrarrestar los señalamientos y los fundamentos jurídicos que se han presentado con pruebas en contra de las violaciones a los derechos humanos en venezuela muchísimas gracias marcos por atendernos en esta mañana marcos colombo editor de infobae nos habló desde buenos aires al leer las noticias más temprano destacó lo ocurrido ayer en washington la información textual nos dice los republicanos de la cámara de representantes cerraron la semana cancelando las votaciones sobre dos proyectos de ley de financiación de la línea del partido en el lapso de 48 horas un revés para el nuevo speaker of the house el señor mike johnson y una señal de una disfunción persistente en la cámara antes de una fecha límite clave para la financiación recordemos el 17 de noviembre el próximo viernes tiene que haberse resuelto el problema presupuestario so pena de que cierre el gobierno que está pasando con los republicanos en la cámara de representantes vamos hasta huntington park en california donde está la señora rosario marín precisamente del partido republicano rosario muy buenos días muchísimas gracias por atendernos un placer césar me me estoy leyendo la presentación y bueno mira lejos de enojarme híjole es que es que si no si no te ríes lloras con la disfunción total del partido republicano es es este es triste es lamentable la disfunción completa o sea no pueden gobernar y yo creo que si no se pueden poner de acuerdo mira cuánto tiempo dilató ponerse de acuerdo en el nuevo presidente de la de la bancada bueno en realidad de la bancada del congreso de la bancada republicana y ahora esto que sabían perfectamente apremia que el tiempo apremia todavía no se pueden poner de acuerdo es 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 muy muy lamentable porque si no pueden gobernar ellos mismos como le pedirán en en las próximas elecciones gobernar más al país o sea no 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 pueden no no tienen el track record no tienen la trayectoria no no pueden decir es que nosotros hicimos esto el otro y aquello lo que la gente va a recordar es precisamente esto que no pueden tomar una decisión entre ellos solos pero qué ocurre en este caso rosario porque evidentemente hay una falta de liderazgo es decir no hay una voz que sepa conducir y que sepa convocar a una mayoría pero qué es lo que ocurre realmente por qué por qué les cuesta tanto parece parece un la imagen que me viene es la del parque de diversiones y los carritos chocones sí definitivamente lo que pasa es que tienes dos facciones una facción que es muy vocal que es extremadamente extremista por valga la redundancia pero está tanto a la ultraderecha pero son muy vocales o sea son hablan mucho y son los que han generado todo este problema desde desde estar de acuerdo que McCarthy fuera el presidente de la cámara cuando hicieron eso él les hizo muchísimas concesiones y este fue el resultado tienes tú un grupo muy muy vocal y por otro lado y esto es bien importante que la gente lo hiciera tienes un grupo de moderados que lo que ellos están muy muy preocupados es de su propia reelección porque están fueron electos en en distritos que le le favorecieron mucho a Biden entonces si ellos votan con la ultraderecha los van a quitar de sus puestos y por eso necesitaban tener a alguien que pudiera y voy a decir lo que mi abuelita decía ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre de alguna forma como tú decías en medio pero la extrema derecha que son súper súper vocales y son los que salen a la televisión y son los que dicen que no va a ser esto que no va a ser lo otro que no va a ser aquello y ellos son doctor no ellos para todo es no entonces está el líder lo ponen en una situación en la que él no puede resolver estas dos porque son diferentes objetivos son completamente objetivos unos están basados en más en ser no no vamos a gastar en esto no vamos a gastar en lo otro no vamos a gastar en aquello y el otro es que yo me quiero reelegir y si no nos reelegimos pues de todas maneras no 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 vamos a obtener lo que políticamente ellos están esperando de manera tal de que para el próximo viernes hay que prepararse para lo peor lo peor sería el cierre del gobierno mira César a ver ya ya hemos visto el desastre que es para los republicanos cuando se cierra el congreso por culpa de los republicanos o sea ya tenemos esa historia ya tenemos esa trayectoria y a mí se me hace inconcebible que no la recuerden o sea les fue muy muy mal a los republicanos cuando se cerró el 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 gobierno y esto mira aparte a ver vamos a hablar de que aparte de que políticamente no es una muy buena estrategia para buscar la reelección es también muy inhumano o sea el gobierno tiene que funcionar y si no tiene fondos pues no funciona y entonces qué es lo que pasa que la gente más vulnerable es la que es impactada porque si no hay fondos pues no se les paga a a los empleados no se les paga a los proveedores no se les paga a a los que a a a a a a las personas que van a recibir el seguro social la el el medicare o sea este a las personas discapacitadas o sea es este a las personas que sirven las personas discapacitadas esto tiene consecuencias reales en la vida diaria de muchísima gente tal vez no toda la gente es impactada pero lo doloroso es que los que son impactados son siempre los más vulnerables así es rosario muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy como siempre es un placer César gracias rosario rosario marín es militante del partido republicano fue tesorera de la nación allá en washington durante el gobierno de george w bush nos habló desde huntington park allí en california 10 y 43 minutos de la mañana una pequeña pausa ya regresamos en conexión radio en un momento regresamos con César Miguel rondón en conexión radio por éxitos 107.1 fm luis está en este momento con nosotros en la línea telefónica luis buenos días Miguel un placer saludarte igual a nuestra audiencia no el placer el honor es mío y también nos está acompañando ahora cecilia colmenares ahora cecilia muy buenos días gracias por estar con nosotros igualmente les doy las gracias a ustedes muy bien ahora cecilia es la que nos va a decir por qué estamos escuchando a la guitarra las mañanitas caraqueñas miami se une a la celebración del natalicio de nuestro insigne guitarrista alirio díaz a 100 años de su nacimiento este aniversario se viene conmemorando en emblemáticos espacios sobre todo en Europa igualmente celebramos el natal el centenario de su gran amigo y compañero de guitarras el igualmente caroreño rodrigo río nada menos y la guitarra que estamos escuchando no es de ninguno de los dos es la de luis sea quien va a estar en el homenaje luis quien para ti como como maestro en la guitarra quien fue quien fue alirio díaz bueno la verdad es que lo pudiera resumir diciendo que yo realmente me convertí en músico pues gracias a dos experiencias que yo tuve en mi temprana adolescencia y de las cuales voy a comentar mañana en el evento que se hace rindiendo tributo al maestro maravilloso irás por supuesto acompañado de tu guitarra si exactamente por cierto la primera obra que voy a tocar canción caroreña del maestro rodrigo riera quien como señaló Ana Cecilia también el mismo año que el irio son dos grandes compatriotas y dos grandes íconos de la cultura venezolana entonces me pareció bonito comenzar pues con ese toque caroreño me parece muy especial muy bien que tendremos mañana ahora Cecilia bueno nos vamos a reunir en Macondo Kendall los dueños son Carolina Omedas y Emilio Suárez en su espacio la cultura siempre tiene espacio y valga la redundancia son unos venezolanos de alante como decimos en el tocuyo vamos a tener anécdotas y testimonios de personas de músicos de escritores que conocieron a alirio queremos mostrar ese alirio cercano ese alirio humano además de ser el guitarrista universal que es habrá una carta una carta que fue escrita por alirio que tuve dirigida a mí y bueno y vivencias vivencias para hacerlo sentir bien cercano en estos sus primeros 100 años en conjunto con Rodrigo entre las cosas que se van a comentar bueno muchas también están están está Rodrigo Riera también involucrado muy bien quiero decir también que en Carora hoy comienzan tres días de celebración por el centenario de esos dos caroreños guitarristas así que si van a Instagram Fundación Rayita Bajo Alirio Díaz van a poder ver toda la programación que está comenzando en Carora para honrar Luis Marillo estoy viendo una fotografía donde están bueno los tres Alirio Díaz en el medio el maestro Rodrigo Riera y Luis Sea eso es una foto tomada en el estado Tachir en 1987 la recuerdas Luis si imposible olvidar eso fue en uno de los encuentros guitarrísticos que se organizaban allá en el Tachira y bueno esa ocasión para mí representa demasiado pues es un compartir con esos seres tan especiales que además de grandes artistas grandes músicos fueron unos seres humanos con una humildad gigantesca que parecían tener límites sí señor así es eso eso que acabas de decir la maestría la grandeza la evidenciaban en la humildad era una cosa realmente conmovedora veo el maestro Alirio Díaz nació entonces el 12 de noviembre de 1923 el centenario se cumple exactamente el día domingo pero la invitación es para mañana ahora Cecilia por favor invita a nuestros oyentes como no Macondo Kendall se encuentra en el 13021 South West 88 calle Miami 33186 y a la a qué hora debemos estar a las 5 de la tarde a las 5 de la bueno eso será imprescindible ahí estaremos muchísimas gracias ahora Cecilia quien es la organizadora de esta de esta celebración del centenario del maestro Alirio Díaz ahora Cecilia Colmenares gracias y gracias también al maestro Luis gracias Luis un abrazo César Miguel todo lo mejor y gracias por por compartir con nosotros a ustedes el reloj indica 10 y 54 minutos en conexión radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general María Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón y